Bienvenidos al seminario de Luis Borneo. El día de hoy hablaremos sobre dos movimientos terroristas que azotaron la tranquilidad del Perú. El día de hoy hablaremos sobre el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaro, que fue una organización guerrillera y terrorista peruana de corte comunista, fundada en 1984 y fue parte de la época del terrorismo en el Perú a partir de 1980 hasta el 2000. El MRTA se sirvió de asesinatos selectivos, emboscadas y atentados con coches bombas, secuestro, acciones contra minorías sexuales y la toma de la residencia de la Embajada de Japón. El MRTA fue liderado por su fundador Víctor Polay Campos hasta su captura en carcelamiento en julio de 1992, secundado en la línea de mando por Peter Cárdenas, jefe de los llamados comandos especiales del MRTA. Tras la captura de Polay, asumió como líder el insurgente Néstor Serpa Cartolini, hasta su muerte en la Operación Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997, cuando las Fuerzas Armadas Peruanas recuperaron el control de la Embajada Japonesa en Lima, tomada por asalto el 17 de diciembre de 1996 por un comando de 14 terroristas del MRTA liderados por el mismo Serpa Cartolini. Origen del terror, MRTA. La historia de los movimientos subversivos del país, como es el caso del MRTA, que remonta sus orígenes a una decisión sufrida por el Partido Aprista peruano a fines de la década de 1950, cuando un núcleo de jóvenes militares encabezado por Luis de La Puente se alejaron de ese partido disconformes con el abandono de las tesis radicales primigenias. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 favoreció la radicalización juvenil en todo el continente e influyó también en el apre rebelde, como se hacía llamar, que en 1962 adoptó el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR y se adhirió a una corriente continental que propugnaba la revolución socialista por la vía de la lucha armada. En junio de 1965, el MIR desarrolló una breve experiencia guerrillera que terminó con la muerte de Luis de la Puente Uceda y sus principales dirigentes en los meses siguientes. Entre 1978 y 1980, el MIR participó en diversos intentos de unificar las izquierdas peruanas. Sin embargo, posteriormente, un grupo de dirigentes deciden separarse para el 1 de marzo de 1982 y conformar el MRTA, aseverando que las condiciones para el reinicio de las acciones revolucionarias estaban dadas. En enero de 1984, se llevó a cabo el Comité Central del MRTA en Lima. La reunión acordó desarrollar acciones guerrilleras urbanas y conformar un ejército guerrillero en el campo. En junín, su actividad comenzó a sentirse en la Universidad Nacional del Centro y algunos barrios de Huancayo y Jauja. En febrero de 1985, hacen otro comité central del MRTA, reafirmando que el Perú vivía un periodo pre-revolucionario. Entre el 9 y 14 de febrero de 1986, el MRTA realizó un último comité central en Lima, realizando política nacional e internacional, pero no influyó tanto en la política, ni tampoco resaltó en los movimientos socialistas. Más aún, pocos meses después, el 18 y 19 de junio, se produjo la masacre de los penales. El 17 de agosto, en una conferencia, Víctor Polay Campos, ya capturado y encapuchado, anunció el fin de la tregua con el gobierno de Alan García, llamándolo enemigo del... ¡Gracias!